En este vídeo revelaremos quién es el nuevo integrante de YOLO Aventuras Llamamos a nuestros amigos y youtubers más grandes de todo el mundo Para que uno de ellos se uniera al team Solo uno de ellos será el elegido Así que comenta allá abajo quién crees que sea el cuarto integrante del equipo Estoy llamando a Gricky Limón ¡Gricky! ¡Ey, ey, ey! ¡Espera, tú no eres Yolito! No, es que no tengo tu número, así que le grabé el teléfono a YOLO para llamarte ¡Ey! Mira, bro Tengo una pregunta muy importante que hacer Nosotros nos la pasamos grabando vídeos con BabyGrick, ¿no? No, sí, bastantes Y tú eres el papá de él Sería brutal que tú estés en nuestro team, el de YOLO Aventuras Para grabar vídeos todo el tiempo juntos ¿Me están adoptando? ¿Qué? ¿Me están adoptando? ¿Se quieren que sea parte del equipo? ¡Sí, estaría buenísimo! ¡Cuatro hombres! ¡Acepto cuatro hombres! ¡Sí! Bueno ¿Pero qué? ¿Es usted para acá o yo voy para ello? ¿Qué hacemos? Eh, bueno, tú tendrías que irte a vivir para acá Y nos tendrías que ayudar a grabar los vídeos O sea, hacer los guiones, las miniaturas Eh, tendrías también que lavarme la ropa, todo eso ¿Qué? Eh, lo último no lo sé Minando todo sonaba muy bien así ¡Halo por BabyGrick! ¡Tienes que hacerlo! ¿Dónde sigamos? Todo por mi hijo, güey, ¿dónde sigamos, güey? Ya me dijiste que sí, ya Ya cerramos ahí Después te mando el contrato, chao Bueno, eso fue más fácil de lo que pensaba Toma, YOLO, tu teléfono Yo escuché que dijo que no, Ricky Ah, bueno, es verdad Dijo que no, no Tenemos que seguir buscando Le voy a escribir a un youtuber Que me encantaría que fuera parte de YOLO Aventuras Nuestro amigo Jimmy Mr. Beast Lo que es, bro, te habla Mr. Beast ¿Qué? Se pudiera decir que es amigo de nosotros Porque ya hemos colaborado anteriormente Hicimos un vídeo cumpliendo mil retos de Mr. Beast Y uno en el que me convertí en el mismísimo Jimmy Creo que los vídeos con él serían doblados al español Porque realmente no sé hablar nada de inglés No sé inglés Así que voy a utilizar el traductor de Google Para poder entenderme con él Hola Jimmy ¿Te gustaría ser el nuevo integrante de YOLO Aventuras? Podemos hacer un vídeo los cuatro juntos De pasar un mes enterrados bajo tierra Sería épico Ok, miren, ya se tradujo al inglés Ahora copiar y pegar Aquí está la cuenta del Jimmy Y ahora voy a meterme los mensajes Y a pegar lo que me dice el traductor de Google Y enviar Posiblemente Jimmy no me va a responder ahora mismo Pero quédese hasta el final del vídeo Para ver si acepta la invitación Y Mr. Beast es el nuevo integrante de YOLO Aventuras Hola ¿Cómo estás, Mariano? Estoy grabando Ah, yo también Es que estoy grabando un vídeo para preguntarte algo importante En serio ¿Qué? ¿Quieres ser el nuevo integrante de YOLO Aventuras? Siempre a la orden Ay, siempre a la orden, hija Si tú fuiste la que te saliste Pero estoy siempre a la orden, bebé Cualquier colaboración, llamar Ah, bueno No, ya tú no, chao Solamente quería llamarte para ver cómo estaba Chao Hola Hola Buena Hola ¿Cómo están? ¿Qué estaban haciendo? Cocinando en lo nuestro Vean Haciendo platanitos, patacones O tostones Como le dicen en Venezuela Uy, qué rico Ya los quiero probar Oigan, escuchen Necesitamos un integrante en YOLO Aventuras Entonces sería genial Que uno de ustedes Fuera nuevo integrante Ahora no sé cuál Van a tener que decidir ustedes ¿Qué? ¿En serio? ¿Esto es una broma, cierto? No, en serio De veritas, de veritas ¿En serio? Sí, va a tener que estar aquí con nosotros Vivir con nosotros Cocinar Oye, nos encantaría Pero bueno, no le hemos hablado Nos encantaría Pero es que nosotros estamos en Colombia, bro Estamos en Bogotá ahorita Cierto Ustedes no viven en México Nosotros estamos como Pasamos tiempo Por la temporada Vita y mitad Un mes acá en Bogotá Y un mes en Ciudad de México Y así vamos Y no nos reciben por un mes Ah, pero están buscando solo uno Ah, esa es la otra O sea, los ñas somos dos Cierto Bro Qué bruto No nos separen Sí, claro Además ustedes no se van a separar No No, pero cuenten con nosotros Bueno, pero si se separan Ahí me avisan Y de una Si se pelean Me avisan Pero separen Ustedes nos caen súper bien Ustedes son lo máximo Nos encantaría estar con ustedes Pero sí Tenemos que estar los dos siempre Mano Ustedes saben muy bien Que la ex integrante De Yolo Aventuras Mariana Era una chica súper talentosa Y lo sigue siendo Ella sabe bailar Sabe cantar Y muchas cosas más Por eso necesitamos a alguien Que sea súper talentosa Igual que ella Y tengo a alguien en mente Nuestra amiga Kimberly Loaiza Ella es una chica súper divertida Que además es cantante Y una total patrona de internet En este momento Voy a intentar llamarla Por su cuenta de Instagram Ok, no me respondió Le voy a escribir a Kim Hola Kim Sé que estás viviendo en Miami Pero si te gustaría volver a México Sería cool Que fueras parte de Yolo Aventuras Creo que Kima y Juanito Se la pasarían bien Golpeando al panda cabezón Dime ¿Quieres ser parte de Yolo Aventuras? Hecho Ahora Vayan a decirle a Kim Que responda Chicos Aquí tenemos a mi camioneta La Bicha Es una señal De que tengo que escribirle A la bichota También tengo una jipeta Hay tres razones Por las cuales Karol G Tiene que ser la nueva integrante De Yolo Aventuras Todos hablamos español Y vivíamos en Colombia De hecho me gusta mucho El acento de Karol Al menos llama un perreíto moro Segundo Has tenido el cabello De varios colores Y nosotros también Así que en eso combinamos Y tercero Tanto tú como nosotros Amamos al Fercho Sí que nos gusta su música Y la de Karol también Espero que nos responda La bichota Eso yo sé Hola Susy ¿Cómo estás? Ay espera Es verdad Estoy muy bien Estoy muy bien Bien Oye mira Estoy grabando aquí un video Para que veas O sea Pero es porque Necesito darte Una noticia importante Sabes que haces videos Desde hace tiempo Nos encanta tu contenido Nos encanta tu personalidad Entonces Queríamos pedirte Que porpa Eso es una broma No En serio En serio Te lo juro que no es una broma Te lo juro eh Quería decirte que Eh Vas a ser la nueva integrante De Yo la aventura Es mentira No ¿Por qué crees que es mentira? Pues no sé Son youtubers Y hacen bromas Pero esta vez no Ay espérate De tanta gente Que hay Yo Susy Tú eres espectacular Así que no vengas a decir De que De tantas personas Que hay yo Pero es que Espera Ay Espérate ¿Cómo que yo? Sí Tú La única condición Es que Tienes que vivir aquí En la casa Con nosotros O sea Es lo único Oh my god Habla con tus papás Pregúntales A ver qué te dicen A ver A ver A ver A ver A ver A ver Estoy temblando Con que esto sea una broma Te juro que te paro de hablar Como fija O sea La oportunidad es muy buena Y en verdad Yo a ustedes lo admiro Y o sea Sabes Esta oportunidad O sea Estoy en shock Saben Estos son palabras Pero O sea Pero O sea Ya Mucho no cree Puedo ir diariamente Ya Les voy a cumplir Con las horas Pero Deja a mi familia Qué decepción Susy Pensé que querías vivir Con nosotros La vida está llena De decepciones Manda Tengo 17 años ¿Cómo me voy a ir De la casa ahorita? Yo hablo con tus papás Ay Pero a ver Pues yo tengo mamitis Y papitis Extremos Pero Puedo ir Todos los días Ay No Susy Bueno Déjame decirte Que es una broma Sí Me obligaron Al parecer Eso fue un no Porque no quiere Despegarse de su mamá Y su papá Así que Sigamos buscando A la integrante Necesitamos en el equipo A una chica Que sea de otra cultura Tenemos que expandir Nuestros horizontes Así que Le voy a escribir A Chingo Amiga Hola amiga Me parece Es muy divertida Y me gustaría Aprender a hablar coreano Y tengo que decir Que a Panda Le pareces muy linda Le gustaría ser La nueva integrante De YOLO Aventuras Enviar No sé que hora es En China o en Corea Pero espero que responda Ella vive en México Tonto Ay si es cierto Tal vez sea estúpido Pero también es tonto Amigos Luego de tanto buscar Hemos encontrado A la nueva integrante De YOLO Aventuras Estoy feliz Por fin Lo logramos Sí Ella es una chica Que hace videos En TikTok Y es muy famosa En esa plataforma Es muy bonita Muy graciosa Y siento que va a encajar Muy bien con nosotros Chicos La nueva integrante De YOLO Aventuras Es Karol Castro Hola Estoy lista Sí Pero no va a ser tan fácil Karol Vas a tener que pasar Por algunas pruebas Para ver si puedes Ser la integrante Ok Estoy lista Yo estoy lista Esa es la actitud La primera prueba Será presionar Botones misteriosos Sí Es algo emblemático De YOLO Aventuras ¿Podrás hacerlo Karol? Claro Obvio Claro que sí Claro que sí Karol Tienes que elegir Uno de estos botones Yo creo que ya entendió No es muy difícil El rojo O el verde ¿Qué dices? El verde Ok Dale presiónalo Pastelazo Karol pero no es a ti Que te vamos a dar El pastelazo Tú tienes que dar Un pastelazo Y nosotros vamos a calificar Si luciste bien ¿Qué? Tu eligen Sí Dar un pastelazo Es un arte No es nada fácil Ya 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 No es cualquier cosa Queda los ojos pues ¿Por qué yo? Todos quieren los ojos Una ¿Cómo lo hizo? Yo lo sentí duro Amigo mío Ese es un tremendo pastelazo Yo le doy un 10 A ver Analiza la forma Mira Mira Me dio en el cabello No quedo nada en el plato Los ojos La boca Le doy un 10 Sí Me encantó Yo también Tiene potencial Me gusta Karol la siguiente prueba Consiste en saber Si sabes bailar Porque posiblemente Sigamos haciendo La gira de Yolo Aventuras Y es un show Tienes que saber bailar Va va Te voy a cantar Una canción Que está en tendencia En TikTok A ver Me voy a poner Aquí detrás Ok ¿Qué hago yo? Aquí vamos Karol Te la canto Tiene cuatro roomies Los clavatos Un pus Y los dos Tiene un bicho Y mi bicho no se asusta No me la sé aquí Yo no me la sé ¿Lo hizo bien? Lo hizo perfecto Wow ¿Qué es más rápido? A ver Uno, dos, tres Tiene cuatro roomies Los clavatos Tiene un bicho Y no se asusta 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 Lo sacó en doble tempo Increíble Es un 10 bailando Sí, sí Definitivamente Tiene buena mano también Por el pastelazo En Yolo Aventuras También sacamos buenas canciones Así que la nueva integrante Tiene que saber cantar Deléitanos con tu voz Estoy enferma ¿Ok? Pero bueno Esa es una excusa Esa es una excusa Hay que cantar enfermo Como sea El que tiene buena voz Tiene buena voz Las mañanitas Estas son las mañanitas Que cantaba el rey David Ya no me acuerdo Qué se va a decir Glorioso No se sabe la canción Pero no importa Y sin autotune Cada vez está más cerca De ser la integrante definitiva Yo le doy un 10 Me gustó mucho El tono era el perfecto También le doy un 10 Perfecto Llegó el momento De la prueba de fuego La prueba definitiva La última Las 100 capas de comida Dios mío Todos nosotros nos hemos enfrentado A muchas capas de comida Y tenemos que comerla Así que Karol 10 donas 10 capas No es mucho Ni es poquito Así que Es toda tu Es que le tengo que decir algo ¿Qué? ¿Qué cosa? Es que estoy a dieta No puedo Por estar a dieta Pero es si Nosotros rompemos la dieta Nosotros también Estamos a dieta ¿Cierto? Es que me hace daño Tanto dulce No puede ser ¿En serio? No lo voy a hacer No es vegetariana Todo iba tan bien La mitad Bueno, claro Lo siento mucho Pero no puede ser La nueva integrante Si no cumple con los retos Lo siento ¿Qué sigo ahora? Venga, acompáñame a la salida Vámonos, vámonos Karol, te quiero mucho Pero adiós Adiós Y no vuelvas Fuera de aquí No, mentira Que si vuelvas Ey, no, ya voy Me voy a despedir de ella Chao Uy, yo lo Castro es real Oye, Karol Dime Mira, fue un buen intento De ser la nueva integrante Pero igual podemos seguir Grabando juntos ¿No? Jalo Si Ok, vamos a hacerle una broma A Nando y Panda ¿Te anotas? Si, si, si ¿De qué? ¿Qué tal si le hacemos creer A ellos dos De que tú y yo estamos saliendo? ¿Te parece? Y Mariana No, ya terminamos No pasa nada ¿Y le hacemos la broma A ella también? Va A ver que Si es a los tres Si Ok, entonces Vamos a hacerlo en tu canal Ok Va, perfecto Vayan al primer link De la descripción A ver ese video De la broma A Nando, Panda y Mariana En el canal de Karol Primer link En la descripción Vayan a verlo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!